En 2016 que se empezaron a hacer las reuniones y se hizo la convocatoria y las primeras audiciones y bueno, a partir de ahí he tenido el privilegio de estar todos los años acompañando al coro y formando parte de él. Estamos ensayando, hemos ido por varios lados, en este momento estamos en la casa de declamación, ¿cómo es la escuela de declamación? Escuela de declamación y en Facultad de Psicología también, los dos ensayos que hacemos a la semana. Sí, sí lo hacemos de forma profesional, o sea, lo tomamos como, cada año hay un espectáculo diferente que requiere una formación específica para cada temática que hemos ido tocando. El primer concierto fue Compadritos, que era un paseo por la música ciudadana de Montevideo, básicamente. Y después estuvimos con Canta la América, CHG Canta la América, que fue un paseo por todas las canciones y música de Latinoamérica, entonces también requirió una formación para cantar las diferentes obras que se representaron ahí, después hubo Revoluciones, y qué hay del amor, el otro espectáculo, y bueno, hoy estamos con de mujeres, hemos hecho talleres y cosas como para sensibilizar en los temas y meternos cada vez más en... ¿Cómo es el director para trabajar? Una maravilla, él dice que es malo, él dice que es resongón, pero no, nada que ver, para nada, es un placer, es un gusto, es una persona que sabe muchísimo, que tiene mucha sensibilidad y una manera muy generosa de trabajar, y eso se siente en el coro, y es de lo que más transmite, es lo que se logra gracias a Alejandro también. No queremos vivir, que caiga con fuerza en feminicidad.